¿F-35 para España la mejor opción? Varios medios especializados en Estados Unidos publican que la Armada y la Fuerza Aéreas Españolas estarían interesadas en la adquisición del F-35 con el fin de sustituir a los AF-8B Arrier y los F-18 de la Fuerza Aérea. El interés principal parece provenir de la Armada que debe retirar su Sarrier durante la próxima década, por lo que se quedaría sin componente de ala fija para su fuerza. Las necesidades de la Armada son muy limitadas, en torno a una quincena de aviones, lo que hace que la adquisición sea muy problemática financieramente es por ello que se esté planteando un número de unidades para la Fuerza Aérea para reemplazar los F-18, en lugar de adquirir más Eurofilter. El país publicaba también un artículo días atrás, firmado por Miguel Ángel González, en el que recogía unas declaraciones del jefe del Estado Mayor del Aire, General Javier Salto, en el que confirmaba que, efectivamente, el F-35 podría ser una opción válida, al tratarse del único modelo de despegue vertical, y por tanto con prestaciones para ser embarcado en portaaviones, disponible en el mercado. Gracias. Gracias. Gracias.